Yo tengo dos llaves Yo cogí ahí unas botellas Una llave Sigamos, espere, sigamos, sigamos mirando Quiero que busquen más altos Hay una zona, hay una zona Hay una zona abajo Espere Parque pero que, estuvimos de buenas Que no es No, por el que no es, es por aquí Alumbra, alumbra, alumbra Para yo pasar A ver, pasa No, que huevo No No, se quedó sola Que se vayan, que se vayan Deje con... Y a la linterna por allá 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 ¿Ya ves? Ya ves Porque se cayó, que con un gusano no se mira nada Con el, con el escaler no se mira nada Si, más o menos No ves Por acá, por acá, por acá No, acá no hay... Uy Si no se mira absolutamente nada Nada Debe haber el, el grifo ese Por ahí Acá, acá, acá Acá, acá, acá No hay ni mierda No hay nada No... Literalmente nos toca así decir por ese lado Ajá Nos está abierto Arriba Por este lado muchachos ¿Dónde está? Otra allá, eh Eh Tenía que arreglarse de allá, ¿sí? No... Todo esto está cerrado Literalmente no hemos podido agarrar nada Porque todo está cerrado ¿Dónde está? Eh ¡Eso! Pero no hay nada Aquí se no hay ¿Para qué? ¡Para dónde está aquí! ¿Para dónde está? Ah, acá, acá Aquí se va No... Acá, acá Acá, acá Aquí hay un camino, acá Eh No, no, pasa nada. Acá, acá. No, sí es lo que dije. No se puede, la única es... Acá, acá. ¿Para qué? Acá. Acá es donde íbamos, ¿no? No, no, acá venga, es acá. Acá, acá. Por acá. No, tú casi, yo sí. Acá, acá. Ahí camino, ahí camino. ¿No hay nada acá? ¿Nada? No, marica, ni niña. Cuidada. ¿Qué? No estoy tocando en la puerta. ¿Qué? ¿Quién es? No ten... ¡Corran! 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 ¡Mamá! ¿Quién viene? Pues el flujo estaba en la rueda. Ahí estaba. Ahí se había asomado por la otra puerta. Vamos a ver si hay para nadie. Para nadie. ¿Cómo no se va a matar de un negro? Ahí va. Ojo, ojo, ojo. No nos separemos. Esto no hace nada mientras estamos acá juntos. ¿Qué se hizo usted mal? Le hicieron el peor mundo donde caer. ¡Eh! Encontré panal. Le hicieron el peor mundo donde caer, la verdad. ¡Allá colo, colo, colo! ¡Pero me siguen a mí! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame, ayúdame! ¡Ayúdame, ayúdame! ¡Ayúdame, ayúdame! ¡Ayúdame, ayúdame! ¡Lo mataron! ¡Vámonos! ¿Me puedo matar? ¿Me quedé sin estamina? ¡Espera! ¡Le toca recuperar el cuerpo! ¡Sí, venga, hijo esto acá! ¡Ey, ey, ey! ¡Me van a matar! ¡Vaya! ¡Vaya recuperar el cuerpo! ¡No, no, no! ¡Vaya, traigalas y yo recuperaré el cuerpo! ¡Por si acaso! ¿Dónde está? ¡Ahí están, ahí están, ahí están! ¡Se fueron, se fueron, se fueron, se fueron! ¡Sí! ¿Dónde está el cuerpo? ¡Ya lo mire, ya lo recogí! ¡Ah! ¡Se fueron! ¡Se fueron! ¡No había nada! ¡Literalmente! ¿Y eso era el último día? ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! ¿Verdad que ya valimos? ¡Sí, ya valimos! ¡Sí, ya valimos! ¿Por qué estaba ganando? ¡Por eso! ¡Falparios! ¡Suficientes! ¡Me dejaron morir, hijo de puta! ¡Ah! ¡Recuperamos el cuerpo antes! ¡Pues! ¡Lo fuimos! ¡No, creo que no! ¡Eh! ¡Pues los quesos! ¡Pues los lolis! ¡Pasa! ¿Qué estás? No importa mucho pero... yo ya nos conocen Yo ya no soy monstruo sobre... Uy, uy, uy Tenemos una salida de imagen de por acá Nada por acá Bueno, ¿hay algún por acá? Sí Bueno, Alarcón, voy a dejar esta fuera Puedes salir, puedes salir, quédate con Alarcón ¿Alarcón? Sí ¿Dónde estás? Es allí al fondo Acá, acá ¿Te quedas por acá, me posamos? ¿Vas a quedar? ¿Por acá? ¿Por acá? Uy, sacamos ¿Nos vamos? Sí Que ya no tenemos nada que hacer No, no vamos, no vamos No vamos Si hay algo, andamelo con los walkies Ahí sí cogemos cosas en el último día justo, ¿no? Literal Ya vamos para, dirígenos para la nave pasada La nave está allí ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dejías estar jodiendo con el walkie talkie? ¿Qué me hagas viejo? Está chimbeando este pan Mira, casi cogimos cosas ¿Pasó? ¿Pasó? ¿No habrá de pronto un pan al por ahí? Por ahí para ir bien ¡Eh, eh! ¡Cierre, cierre, cierre! ¡Cierre, cierre, cierre, cierre! ¿Por qué? Hay un cosote todo Hay un punto rojo todo grande No, pero ese no es Ese debe ser de esas abejas que están ahí ¡Ay, marica, más eso! ¿Se le oyó? ¿Se llaman lo mohamen? No ¿Qué era eso? Un gusano ¡Venga, entras, entras, entras! ¿Pero? Es un gusano Un gusano de tierra Pero... 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 ¿Pero de dónde salió? ¿Y por qué tan de la nada? Bro, se me buggeó el juego No puedo... Tenemos doscientos quince ¡Ay, menos mal! ¡Ay, este jugador se llevó el walkie-talkie! Se lo tragaron con walkie-talkie Se me buggeó ¡No puedo! ¡Vayámonos! ¡Uy, espere! ¡Curra! Se me buggeó ¡Se me buggeó, se me buggeó, se me buggeó el juego! ¡No puedo! No. No puedo irme. ¡Boten! 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 No sé cuánto nos quitan. Ah, 20! ¡Sí, sí! Sí me lo cogió, sí me lo agarró, sí me lo agarro el cuerpo. ¡Se me bugeó el juego, pero! ¡Menos mal! ¡Yo has soltado el gaitol! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué? Se me buggeó, se me buggeó literal Disculpa Ahora No me estaba yendo la... No me estaba yendo a las textas Porque me sacó preciso cuando empezaba la musiquita Al parió Ok, recuerden esto Tips para el trabajo Usa la terminal, lee el manual Mira, mira el reloj Mira el reloj a la hora Y... ¿Qué significa stick together? Por favor, que sea algo bueno Mira por acá, por acá, por abajo Ya no, 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 no Voy hola 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 acá 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 atrás 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 del que sea atrás de este acá estoy con él o sea vaya y acá puerta de cosas cosas ¿Dónde está el eléctrico? Ahora se perdió Acá, acá Ah, acá está, acá está Encontré Tengo una llave, ¿para qué puerta es? Uy ¿Para qué? O sea, está bien profundo, ¿no? Pero no hay ni mierda No hay nada Puerta Cosa Yo tengo una llave, pues No hay nada acá, es que no hay nada sobre No hay nada que lleva más mal Ahora que yo tengo otra Puerta, eh, generador Pero es que en un... Eh, está bloqueado, está bloqueado, está bloqueado Ya, algo que da la pena Generador Al alcón Sí Loquito ¿No sabemos el camino de vuelta? No ¡Vamos! No Esta puta No, 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 por acá Por ahí, por ahí Hostia Eh Eh, eh, acá está Mira, acá hay otra cosa, acá hay otra cosa Eh, eh Espere, 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 ole Hay que irnos Ole, ole Alarcón, vámonos Espere, que espere Hay que irnos No, que espere, que hay un motor, hay un motor Hay un motor acá en la entrada Venga Alarcón, no te escucho, huevón Ahora toca volver por el motor, creo que salió Ya, ya, ole, ole Ya, este hueón Había un motor, había un motor, venga Mira, tome, tome, tome ¿Qué? Venga Ya, vamos Es otro motor Yo estaba con el micrófono de la tecla y no me escuchaban Por eso, huevote, llevábamos diciendo media hora, no te escuchábamos Encontramos un panal tú ahí, ponemos ese panal Sí, pero 80, van por esto Uff Ah, y esto Bueno, revisten el mapa, se hay un panal Ya nos fuimos Ay, qué tontos Llegamos Es bobo, es idiota, es idiota Para hacerlo más divertido Ah, yo creí que se ha muerto Hay que ponerle emocional, huevo No, es atrás, atrás No, pero es para decir por ahí algún panal Bueno, voy por los tubos Ah, cierto, ahora no puedo saltar bien Eje Acá Esta mierda está toda oscura, huevete Está oscurito por acá Uy, puerta ¿Generador? No, no Acá hay cosas Vale Hazlo en la Nada Nada ¿Nada? Uy Puerta 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 acá, cerrada ¿Dónde? Eh, voy, voy Acá, acá, acá Ole, ole Acá, acá, acá Acá, acá Acá, acá Ole Acá Aquí ¿Aquí? ¿Dónde está? Acá No hay nada Ah Acá, para acá Llave Otra llave Ey, ¿encontré otra llave, hermano? ¡Uy! ¡Curra, corre! ¡No! ¡Casi me muero! ¡Aa! ¡Aa caiga! ¡Adelante! ¡Adelante, adelante! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Acá! Yo estoy casi muerto, güey Espere, espere, cuidado Cuidado, que me empujan Espere ¿Debeater? ¿Sí, sí? Sí, sí, ahí cosa Voy a saltar Ole ¡Aa! ¡Uy! ¿Dónde está? ¡No, cámala, cámala! Ahí está el frente Ahí Por ahí, por ahí, por ahí ¿No la ve? ¿No? ¿Sí, hay una cosa ahí, en esa sala? Sí Ah, ya, ya Voy a ver, voy a ver más ¿No hay nada más ahí? No, no hay nada más Eh... Perdón, acá al frente, acá al frente, ¿dónde estoy yo? Algo se nos está acercando, mami Sí, lo escuché, marica ¡Corre, mira! ¡Ah! ¡Ah! ¡Marica! ¡Ah! ¡Marica! ¿Dónde está? Marica, me dejó un toque ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Se vino! ¡Sigue sin mí, morones! ¡Aca, acá! ¡No! ¡Sigamos, sigamos! ¡Tengo una llave toda! ¡Ahí está! ¡Esta puta! ¡Esta era una llave que el cerroquio! ¡Mira, acá hay algo! ¡Clash! ¡Ojo, ojo! ¡Ahí están, ahí están! ¡Ahí están! ¡Marica, no sé ni cómo sigo yo! ¡Acá, acá, acá! ¡Yo estoy! ¡Ah! ¡Quíteme! ¡Ah! ¡No, toca para allá! ¡Toca para allá! ¡Toca para allá! ¡Toca para allá! ¡Acá! ¡Dimos la vuelta! ¡Literal! ¡Pero, pera, pera! ¡Acá, acá! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¿Dónde están? ¡Ah! ¡Corre! 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 ¡Armano! ¡Acá, acá! ¡Por acá! ¡Por acá! ¡No! 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 ¡Vale! ¡No! ¡Para quien con sus cosas! annah. Están muertos Están muertos No Bueno Goti salvando la partida ¿Están en Discord o qué? Sí, pero silenciados Pero muteados Sí, güey, no, pues Mohamed todo pendejo se cayó Y se acuerda que a mí me dejaron un toque Yo sí alcancé a buscar la salida Más o menos encontré camino para volver No, lo que pasa es que a mí me dejaron un toque la torreta esa Marica, yo estaba desde un toque desde el inicio Tenemos 241 Sin contar que el aparato este todavía no nos dice el precio No está mal, marica Ya saben, este mapa nada de estar por acá rondando a las 5 de la tarde Sí A las 4 o no vamos No, no cae por ahí ¿Qué compro? No compré nada más No compro sin una sola linterna No tenemos plata Vamos Es lo único que tenemos Agrade... Estoy agradecido, puñetas Ah, recuerden que en este... que en este aparecen gusanos de aviatanas de tierra Sí La verdad, a mí nunca me apareció un gusano de tierra hasta que jugamos con usted Hasta que jugué ahorita con usted No, a mí ya me había salido Marica, es que fue ver un punto grandote Yo pensé, hue puta, cagué No toca esquivarlos Usted lo ve en el suelo que sale como tierra y tiene que correr Y esquivarlo Eh, botellas Eso fuera, eso fuera, eso fuera Vamos arriba Acá, cosas, cosas Anda ahí, eh, posada ¿Dónde? Acá, acá, ven Acá, acá, acá ¿Dónde? Creo que hay más cosas ¿Arriba ahí? No está para acá Esa puerta no está para acá Pero no... no encontré que se me... No, acá, arriba no hay ¿De acá? Pues con esto hacia abajo, no hay nada más Ah Bueno, salgamos de acá A ver, a ver, a ver aquí en frente Otra vez, hermano, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? empanada chau ¿Olé? ¿Hola? ¿Mohame? ¿Mohame? Estoy en la nave porque se me buggeó otra vez las teclas. Estoy en la nave. Estoy en la nave. Estoy en la nave. Conseguimos una de cosas, weón Yo también, pero se me buggeó Se me buggeó las teclas Otra vez Vímonos Tengo dos objetos encima, no sé si me los vayan a quitar Salgan, salgan Espere Vamos a company, vamos a company Sí, sí, sí Pero bueno, nos salimos No, no, no No, no, no Posada, posada Estás pendejo Te estamos diciendo que el man se está buggeado Estoy buggeado, tengo dos objetos encima Eso que da, eso que da Pues que se coman al arcón Y así Al arcón, pues molestamos al... Pero no tienen algo para matarme Pues, ese man te mata Sí, pero es que nos va a descontar O sea, si me come así me va a descontar Sí, pero no creo No creo A ver, prueba No puedo, no puedo darle a la E, no puedo No, no puedo darle a la E, no puedo darle a la E que está dándole, si condena que está dándole ¡Déle! ¡Déle! ¡No! ¡Déle usted! ¡Déle! ¡No puedo darle! ¡No puedo! ¡No lo puedo! ¡Déle! ¡Se comió bojas! ¡Se comió bojas! ¡Déle usted porque yo no puedo darle! ¿Déle? ¿Por qué? ¡No puedo darle la E! ¡No puedo darle la E! ¡Déle! ¡Ya, ya, ya! ¡Vámonos! ¡Vendan esa mierda, güey! ¡Vendan todo eso para irnos a cita más rápido! Después, güey.